José Estrada y Doña Nelly, muchas gracias compadre Hice esta canción para que sepas, hice esta canción para que sepas Que fuiste tu amigo incondicional, y aunque ya con nosotros no te encuentras Allá en el cielo me escuchará, fuiste amigo de tus amigos Fuiste amigo de tus amigos, noble de Elidio, sincero y más En todo el territorio Aguajiro, por cariño te llamaban el Gabilán Como quisiera que aquel tuviera, para cantarle a San Rafael El día 24 todos llegan, pero a ti no volvimos a ver Como quisiera que aquel tuviera, para cantarle a San Rafael El día 24 todos llegan, pero a ti no volvimos a ver Dice y moleste a la cordillera, que te fuiste pa' nunca volver Acordeón porque suena muy triste, fuiste amigo de los vallenatos Solo quedan melodías y chistes, y unos versos que adornan mi canto Solo quedan melodías y chistes, y unos versos que adornan mi canto A Milta, Rafael Freire, y Luis Francisco, los hijos de Bayaco A Milta, Rafael Freire, y Luis Francisco, los hijos de Bayaco Una historia que no se me olvida Una historia que no se me olvida Me dijo un día, Rafa, hay que hablar Que miren tu familia y la mía, que no soy gallo de pelea, me gusta la paz Recuerdo la luna estaba clara Recuerdo la luna estaba clara Y a las doce de la noche la cita cumplió Allí me di cuenta, era una dapa Que solo llevaba el nombre Gabilán Mayor Pero que cosas tiene la vida El Gabilán más nunca voló Una bala se llevó su vida Y hasta el enemigo lo lloró No era el que apuntaba a la partida Pero lo necesitaba Dios Como quedó triste mi guajira Se marchitó la tuna y el cardón Como quedó triste mi guajira Se marchitó la tuna y el cardón Y el artista que un día te cantó Te hizo un canto famoso en mi tierra Y en Rihuacia llegó y preguntó ¿Quién es ese hombre de piel morena? Y en Rihuacia llegó y preguntó ¿Quién es ese hombre de piel morena? Y en Glorica Juan de Dios, Gary